¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Esto es Noches en Red. Soy Ramiro Escoto y le agradezco muchísimo el favor de su sintonía. Saludamos a toda la República Mexicana, los Estados Unidos y por supuesto en Latinoamérica a través de Punto TV, Hours Network y todas las redes que tienen que ver con Red, Ramiro Escoto Digital. Bueno, hoy, esta noche, invitados de lujo. Primero que nada, quiero agradecer la presencia de Tere Macías. Ella es publi-relacionista en Guadalajara, una ciudad que para quien no la conozca es un verdadero reto en el tema de mercadotecnia y propias coberturas de medios de comunicación, pero también se convierte en la capital de todo aquel experimento de productos y en donde todos los artistas y en todo lo que tenga que ver con presentaciones escogen. La ciudad de Tere Macías por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Ramiro. Pues bien contenta de estar aquí. Ahora sí, del otro lado. Yo más. Yo más para que estés con nosotros. Gracias. Y usted seguramente, desde cualquier parte donde nos esté viendo y escuchando, ha visto a este personaje. Un hombre que en Guadalajara y a nivel nacional es un ícono del conocimiento de la música. Es la propia voz institucional de todo aquello que tenga que ver con el buen gusto. Bueno, Albarrán, me ha dejado. ¿Cómo estás? Bienvenido. Mi querido padrino, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues yo muy contento porque hoy vienes también a anunciar lo que ya es un hecho, una dirección de una Guadalajara que quiere ser capital de la música y la cultura. Exactamente. Sí, ya estaremos platicando exactamente eso que está empezando pequeño, pero se va a hacer muy, muy grande. Y comienza desde cero. Y comienza desde cero, desde abajo. Pues gracias por acompañarnos. Comienzo contigo, Tere. ¿Cómo es que comienza para ti la decisión de ser pulirelacionista en una ciudad como Guadalajara? ¿Cómo fue tu salida de los medios y el contacto con tu primer cliente? La verdad es que fue desde que era niña. Siempre lo digo y así es. Desde que era niña estaba en el Instituto de Ciencias y a mis papás los mandaban llamar por decir que su hija es muy inteligente, según esto, pero muy platicadora. Muy mal, conducta cero, porque era muy platicadora. Conforme fui avanzando en los medios, la verdad es que siempre quería ser conductora de televisión. Era como mi sueño. Y durante mi trayectoria en los medios me di cuenta que se me facilitaba la relación humana, que las relaciones públicas son relaciones humanas. Todos lo tenemos. Entonces me di cuenta de que era como se me facilitaba, hacía amigos de todo tipo. Y entonces cuando llego al gobierno estatal, pues me doy cuenta de que necesitaba hacer algo más, como un plus. Y obviamente el tema personal, que eres mamá, quieres tiempo con tus hijos, la parte más de mujer. Que necesitas sí ser mujer, pero también ser mamá. Entonces dije, ¿cómo puedo mezclar esto? Necesito moverme. Y veo que en Guadalajara, por supuesto hay muy buenos publicrelacionistas, pero yo sentía que no había como agencias formales como en la Ciudad de México. Como que realmente fueran más allá del bla, 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 del yo hago esto, conozco gente, te conecto. Vamos haciendo un trabajo formal. Vamos prometiéndote cosas y haciéndolas, ejecutándolas. ¿Cómo hacer relaciones públicas con tantas agencias de publicidad en Guadalajara? Yo dije, yo quiero ser ese frijolito negro. El diablo de las agencias de publicidad. Vamos a hacerlo. Entonces empecé con algunas personas que conocí en turismo de Jalisco. Oye, Tere, nos ayudas con una rueda de prensa. Oye, ¿te acuerdas de esas entrevistas que nos hiciste? Les dije, ¿yo puedo cobrar por esto? ¿Lo puedo hacer formal? Y empecé a estructurarlo como muy formal. Más allá de, yo te llevo tanta gente a tu hotel, o yo te lleno el evento. Ok, vamos viendo por qué y a quién llevo. Entonces nos fuimos estructurando como agencia formal de relaciones públicas. Y lo digo con orgullo, casi a nueve años de que iniciamos la agencia. Pues sí, el haber estado aquí, allá, y a Cuyá, me ha hecho. Y somos la misma gente rotando. Digo, aquí estamos. Es la misma gente. Guadalajara sigue siendo esa perla tapatía chiquita. Chiquita de gente. Aunque se ha diversificado, ha venido gente de otros estados y del mundo. Ahora vemos, por ejemplo, como la gente que está, pues mira, o sea, gente que toda la vida creciste tú además. Gente que sabe de música. Es gente, ¿no? Entonces, es esta gente que ha estado y que somos los mismos rotando, nada más como ofreciendo desde nuestra cuevita lo mejor que podemos dar. Entonces dije, vamos haciendo esta agencia y me atreví a hacerla en la ciudad. No quiero moverme de Guadalajara porque hay mucha competencia en la Ciudad de México. Dije, yo quiero ser ese frijolito negro que es la agencia de relaciones públicas de Guadalajara. Pero Guadalajara somos muy especiales porque aunque nos conozcamos todos, en el tema del consumo de productos, del consumo de medios de comunicación o de artistas, no es fácil. Y también me imagino que para ti no ha sido fácil estructurar un plan, no solamente para que crean en ti, sino para que crean en el cliente que traes. Exactamente, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una política, ¿no? Una ética. No trabajo con clientes que no van con mis valores, con mi ética. Y sí es cierto, ¿eh? ¿Te ha tocado decirle no a alguien? Sí, sí me ha tocado. Sí, sí. Por ejemplo, perdóname, yo no hago política, ¿no? Porque prefiero que sean mis amigos. Qué bueno. Ajá. Prefiero amistades, ¿no? Un tema político, pues, ¿para qué? Mejor les aplaudimos desde afuera, ¿no? Esa es mi política. Yo no hago tema político. Por ejemplo, no hago cosas como que tengan que ver mucho con el alcohol. Porque además yo tampoco salgo tanto en la noche, ¿no? Entonces no podría ofrecerlo. Pero creo que también el que crecí en Guadalajara, ¿no? Eso también creo que lo aproveché en el buen sentido, ¿no? O sea, crecí ciertas relaciones de mis papás, entre relaciones de la escuela, ciertas relaciones en gobierno, en los medios, como que mezclé todo, ¿no? Y lo logré llegar a cabo de una manera profesional, con la estructura que siempre ha sido muy, dicen los chavos, ñoñita, ¿no? Sí me jacto y sí creo y sí me siento orgullosa de que ofrezco un trabajo profesional, ¿no? Bueno, leyendas del rock. Leyendas del rock. Alguien que sabe de esto desde hace muchísimos años te marca no solamente en la radio o en la televisión, pero también entras a un punto en el que dices, como empresario, que estuviste también en un tema de restaurantes, etcétera, etcétera, me quiero dedicar a la política y tu primera aparición en ese tema fue en Guadalajara como regidor. De ahí lograste, pues no solamente penetrar, sino también lograr cosas que hoy te hacen hacer historia. Platícame un poco cómo es que nace la leyenda de Beno Albarra. Por accidente y por metiche. Esto fue porque inicialmente en la década de los 70, allá por 1977, si mal no recuerdo, yo fui a las cinco ondas de la alegría, que ya no existen. Avenida México López Mateos. Avenida México López Mateos y fui precisamente ahí a decirles que quiero ser locutor. Total, me hicieron una prueba y me dijeron, ¿sabes qué? No la haces, no tienes voz, no tienes presencia, no tienes dicción, no tienes absolutamente nada. Ahí nos vemos. Entonces me salí, obviamente, muy aguitado y no fue hasta 1992 cuando escuché Éxtasis Digital, que iba a caminar, iba escuchándole en la radio. Y dije, ah, mira, es aquí arriba. Voy a subir a decirles que no me gusta su música. Y eso hice. Subí y dije, aquí, ¿quién es el dueño? No, ¿con quién quiero hablar? Le dije, pues con el que pone la música. Pues yo no sé quién es. Y me pusieron con Carlos Bersunza. Y Carlos Bersunza me dice, oye, ¿alguna vez has grabado algo? Le dije, no. Me dice, ¿así hablas? Pues sí, así hablo. Y entonces me meten a grabar, a una camina, me dice, ¿sabes inglés? Le dije, pues hay más o menos los blogs. ¿Rick es inglés? Más o menos, o sea, lo mastico. Hay más o menos. Total que entonces ya grabo algo en inglés. Y de salida me encuentro a Andrea Pérez Leiva, que era la voz de Extras Digital en aquel entonces. Y entonces, ¿qué hubo? Bueno, ¿qué haces? Pues aquí nomás viene a decirles que no me gusta su música. Y me fui. Ese mismo día, era un viernes, me habla como a las cuatro de la tarde, me dice, oye, aquí los jefes quieren hablar contigo. Dije, ¿qué hice? Pues tú ven. Entonces voy para allá y me recibió mi padrino Enrique Péreda. Me recibió Enrique Péreda, me recibió Enrique, o sea, todos. La plana mayor. La plana mayor. Dije, órale. Entonces me dice, ¿ya viste lo que grabaste? ¿Escuchaste lo que grabaste? Le dije, no. ¿Me pasa? No, no, ya con los efectos y todo, y con lo de inglés, o sea, otro orden. Y me dice Enrique Péreda, mi padrino me dice, ¿sabes qué? Te voy a ofrecer un programa de radio. Le dije, yo nunca he estado en radio. Le dije, jamás, no sé ni de qué se trata. Tú nomás ahí la llevas y presenta las canciones y todo. Le dije, bueno, pues es así, nomás dame tiempo, ¿no? Pues para agarrar la onda. Oye, Fidel, no te preocupes. Tienes todo el tiempo del mundo. Empiezas el lunes a las 10. Oye, pues no me dio tiempo. Y empecé, o sea, en un, ni siquiera en un escritorio. O sea, era un micrófono de esos de pedestal, como de cantante. Y ahí el operador estaba dándome la espalda. Entonces volteaba así conmigo, como diciéndome, ya, ya. Y soltaba la canción, ¿no? Y así empezó. O sea, empecé con un programa que se llamaba El Club de Veno hace 30 años. Y que pegó mucho. Y en las noches era Leyendas de Rock. Porque dijimos, estamos aquí con puras leyendas. Aquí le dije, ah, pues Leyendas de Rock. Ya se registró y toda la cosa. Y ya tenemos 30 años. Y ya hemos recibido desde premios, este, reconocimientos a nivel nacional. Hasta MTV. Incluso nos catalogó como el mejor programa de radio, de rock, este, en México. Y así empezamos. Pero así poco a poco se empezaron a dar una cosa y otra y otra. Luego televisión y así se fueron. A ver, pero ¿Leyendas del Rock hizo a Veno Albarrán o Veno Albarrán hizo a Leyendas del Rock? Yo creo que aquí fue la música la que me hizo a mí. Porque yo en este ambiente estoy por hobby. Me gusta mucho la música. Desde muy chico. Desde que era Canal 58 y... Estéreo 100, Super Estéreo. Pues eso, ya salió después. Era el Canal 58. El Canal 58 y... La Casa del Fútbol se llamaba. ¿No viste mi viejo? Sí. Estuve hablando con Fernando. Es Fernando Garza. Mañana vamos a tener Fernando Garza. Entonces, este... Entonces, me gustó mucho la música. Pero desde entonces, a mí me gustó mucho aprenderme los grupos, los intérpretes, qué cantaban, cuánto duraba la canción, etc. Y a lo largo de 30 años, de estar presentando canciones, cuánto duran, de qué años son, quién murió, quién no murió, pues te aprendes todo. Entonces, este... Pues me gusta, pues, cuando me dicen, oh, ¿sabes qué? Que el grupo fulano de tal, es el grupo fulano de tal, de tal año, de tal fecha, todo eso, ¿no? Pero eso ya me nace, o sea, ya después de tantos años me ha gustado mucho todo esto. ¿Es un rockstar? Sí, me gusta mucho. He ido a cientos de conciertos aquí y allá donde yo vivía, al otro lado del charco. Y me he encontrado con celebridades impresionantes desde Paul McCartney, los Rolling Stones, o sea, de estar así comiendo. O sea, es muy padre todo esto. Tere, ¿qué le tienes que decir a todas aquellas personas que están en estos momentos estudiando relaciones públicas? Tuvimos un año difícil, el de la pandemia. Y ahí quizá a muchos como que se les bajó la pila. Guadalajara, que era la capital de los grandes eventos también, pues prácticamente se puso en pausa. Y hay muchos que también pausaron su carrera. Hay quienes ahora que en la nueva normalidad se han dado cuenta que las cosas cambiaron, que las redes sociales evolucionaron. ¿Qué hay de cierto si realmente cambió o no cambió la parte de hacer relaciones públicas después de la pandemia? ¿Y qué le tendrías que decir a todos aquellos que pueden encontrar en ti una inspiración del sí se puede? Yo creo lo importante, ¿no? Haz amigos donde sea. No te cierres las puertas. O sea, las relaciones... Pero no cualquier amigo. Todos. 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 Yo de verdad he hecho amigos que donde menos te imaginas y hoy andan en otras esferas. No escatimes. O sea, haz amistades porque le haces amistades, porque nunca sabes. No te ganes enemigos. La segunda es que creas tú la necesidad. Las empresas hoy en día, 100% y lo digo, necesitan un área de relaciones públicas. Todas. Cualquier empresa, desde la más alta a la más chica, marcas personales. Por ejemplo, cuánta gente también, digo ahora que estamos hablando de política, ¿no? Cuánta gente necesita una marca personal y las relaciones públicas son fundamentales. Y la tercera, esa es la segunda, ¿no? Que tú creas la necesidad. La tercera es que te vuelvas el mejor para ti. Que te vuelvas en tus procesos, no nada más el bla 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 de las relaciones públicas. El que cae bien. O sea, cae bien, pero perfecciona tus procesos que van detrás para que puedas ofrecer un trabajo formal. Y que la gente no empiece a decir, el relacionista público, el que va a todos los cocteles, el que anda con su vasito, ¿no? Que realmente haya alguien que sostenga, ¿sí? Que vaya el vasito, que vaya el coctel, que sea el jajaja, pero detrás tenga un trabajo profesional. Muchas, eh, muchos aplausos, muchos reconocimientos, muchas satisfacciones, pero también momentos difíciles. La pandemia de tener 15 clientes, 13 te hablan y te dicen, cancelame, ¿por qué o por presupuestos? Obviamente un restaurante, un hotel, una empresa no va a escatimar en decir, prefiero contener a mis empleados que tener un área de relaciones públicas o una agencia de relaciones públicas. Y lo entiendes, ¿no? Entonces, en ese momento, pues creo que casi temblé, temblé, porque todo el tiempo estar con una continuidad, ¿no? Pero entonces lo que hicimos fue esta necesidad de buscar a los clientes que necesitaban, en ese momento, emergencia de relaciones públicas, como la Canirac-Jalisco, ¿no? Que en ese momento había que hablar de los restaurantes, había alguien que afrontar. El aquí nadie truena, que fue alguien de nuestros clientes, ¿no? Había rápido que reaccionar y crear la campaña y hacer esto, ¿no? Entonces, tienes que ser muy rápido. Las relaciones públicas es actuar, es estar al pendiente, es ver qué está pasando para que tú actúes para tu cliente. Casos de emergencia muy fuerte hemos tratado también. Entonces, ahorita estamos con una gasera, ¿no? Yo nunca me imaginé trabajar con una gasera en relaciones públicas. Es muy importante. Entonces, sí, momentos difíciles y el empezar, ¿no? Y más siendo como mujer, ¿cierto? Que Guadalajara sigue siendo, ya es una ciudad muy diversificada y todo, y esta parte de la igualdad. Pero el abrir brecha en un tema así, pues tampoco es tan fácil. Pero sí, creo que sí han sido los momentos más difíciles, fue el inicio y la pandemia para mí ha sido lo más difícil. Dos hijos, una adolescente y otro muy chico. Sí, pues una de 21 de 4. Sí, sí. Y fueron prácticamente dos años de pandemia para el chiquito. Sí, sí. Y fue haber visto a tu hija que sí andaba muy seguido con la mamá y de pronto con el novio. Es decir, cambiaron muchas perspectivas en familia con lo que tú estás desarrollando. Sí, algo que tengo en mi equipo, soy, quizás, no sé, soy muy pro mujer. Somos puras mamás trabajando en la agencia. Entonces, ya sabrás nuestras juntas, ¿no? Sí, claro. Muy interesantes, donde está el niño encima de nosotros y así. Pero es impresionante, Ramiro. De verdad, y no lo, o sea, lo defiendo mucho, sí. Hay chavos que trabajan muy bien también, hombres. Pero yo trabajo muy bien con las mujeres. Y las mamás tienen otro empuje. Yo veo esa parte que somos muy responsables. La mayor parte de las mujeres que trabajamos en la agencia me han dado muy buenos resultados. De hecho, cuando hago las entrevistas de trabajo, pregunto, ¿no? ¿Cuál es tu situación personal? Si ya hay un tema millennial muy reventado, yo ahí sí le huyo, ¿no? Porque necesitamos mucha formalidad para un cliente como La Gacera, como un hotel transnacional, donde marcas internacionales te están confiando su marca, ¿no? Y también tener cuidado tú con tu persona a donde vas, porque tú representas esa marca, ¿no? Entonces, sí, la pandemia ha sido un 360 grados, pero ahora creo que estamos regresando, confiando, por ejemplo, en estas cosas que se hacen de eventos, ¿no? Que los gobiernos municipales y estatales están confiando también en este... Estamos trabajando todos, ¿no? Todos en conjunto, en pro de la ciudad. La verdad es que es eso. Bueno, hacer de Guadalajara la capital de la música y la cultura es un gran reto, pero ¿qué representa para ti ahora el tratar de hacer que esto sea posible en un tiempo, en un calendario de gobierno? Bueno, fíjate que este proyecto, que inicialmente se llamaba Guadalajara, la capital de la música, ya llega conmigo Pablo Lemus, el presidente, y me dice, necesito que te encargues de este proyecto. Dije, órale, está bien. Dije, pero ¿qué tan grande quieres tú este proyecto? Me dice, lo más grande posible. Me dice, porque yo quiero música en todos los rincones de Guadalajara. Yo creo que Guadalajara suene. Dije, cualquier corriente musical, me dice cualquiera. Desde un mariachi hasta la sinfónica, desde jazz, blues, rock, etc. Reggaetón. Reggaetón. Uy, no, mira, ni digas esa palabra porque ya tenemos que ir. Pero existe el género, aunque otros... Sí, fíjate que desgraciadamente sí existe el reggaetón, pero yo creo que eso es algo que no lo vamos a manejar, porque no es una escultura, la mera verdad. Pero sí, todo lo demás sí vamos a manejar y estamos manejando lo grande. Ya, de hecho, Liliana Ruelas se está encarreando de sacar ya toda un calendario completo para el 2022 de todo lo que vamos a manejar de grupos, intérpretes y todo eso. Ya viene el presupuesto en enero, ya vienen las cosas. Está estando poco a poco, pero estamos empezando de cero. Ahora el proyecto se llama Guadalajara, la capital de la música y la cultura, porque vamos a meter, obviamente, metemos a la Dirección de Cultura, metemos a Viviano con Turismo, etcétera, todo eso, ¿no? Pero sí, vamos a hacer algo bastante, bastante grande. Eso definitivamente. Eso es con el sello de Veno. Exactamente, con el sello de Veno. O sea, tú harías prácticamente el manual de operaciones de esta derecha. Exactamente. Aquí prácticamente lo que yo trabajo muy, muy de cerca con Liliana Ruelas, que es mi asistente, que también se la sabe todas, todas en los medios. Entonces, sí, es muy eficiente en todos los aspectos y aparte, pues nos llevamos muy bien y el chiste es darnos ideas, ¿no? Y eso es básicamente lo que estamos haciendo. Pero para empezar a hacer esto, algo verdaderamente grande, yo creo que ya a partir de enero. Estamos hablando de que Guadalajara sí suena, pero suena en ciertas fechas. Por ejemplo, el 14 de febrero, que es el aniversario de la ciudad, luego de repente el Día de la Madre. O sea, fechas como que muy mercadológicamente ya estructuradas. Ya establecidas. Pero estamos hablando de un Guadalajara que no importa la fecha sonada. Te lo pongo así de fácil. La idea es de que, por ejemplo, un fin de semana, está la familia y dice, a ver, este fin de semana, ¿qué hay de música? Entonces te metes prácticamente a ver qué hay de música y te das cuenta que los papás, ellos quieren ir a bailar salsa, mambo, etc. Y se van a tal plaza, porque ahí va a haber eso. La hija le gusta la cultura, le gusta ese tipo de cosas y se va a Chapultepec, porque hay un área donde va a estar, a lo mejor, un acuarelista, etc., etc., etc. El otro le gusta el rock, se va también a Chapultepec. El otro le gusta la filarmónica, se va al Agua Azul. Entonces, en todo Guadalajara vamos a tratar de tener música para todos. Lo que queremos, el fondo de esto, es que poder jalar un poco a los jóvenes, sacarlos de la drogadicción, del pandillerismo, de la drogadicción, de prostitución y todo eso, sacarlos un poco, por mí, de la música. Esa es básicamente la idea. ¿Y todo es gratuito? Todo es gratuito, sí. Todo es gratuito. Había, hace algunos años, no sé si fue en tu administración, Fernando, ya te lo preguntaré, que vino incluso hasta Ray Conniff. Hubo en Chapultepec una, vino la orquesta de Ray Conniff y empezaron allá a bailar, hicieron para las personas adultas mayores, sobre todo. Yo creo que, mira, yo todavía... Es que también salió el Salón Veracruz, que era un ícono sábado. Ah, claro, sí, sí. Entonces, mira, si viene Ray Conniff, yo creo que, bueno, yo todavía no nací, pero sí le podemos preguntar a Fernando Garza. No, y Fernando sí se la sabe. A lo mejor, yo creo que él sí sabe, yo creo que él sí sabe, a lo mejor. Sí, sí, sí. Luego le preguntas, mañana le preguntas. Mañana le pregunto. Tere, ¿cómo visualizas Guadalajara después de salir de la pandemia? Aún no salimos, aún falta un poquito más, pero ¿cómo visualizas, junto con que sea la capital de la música y la cultura, será un plus, quizá para las agencias de public relacionismo que hay aquí, tratar de generar todavía mucho más empleo, mucho más visión? Pues bueno, ya no, no, son tipos de música, ¿no? Pero estamos viendo que vienen de Killers, Coldplay, ya dicen sí a esta ciudad. Entonces, algo está pasando con, algo no dejamos de hacer que fue muy bueno, que es la promoción turística, la promoción cultural. Y la gente, yo siempre he dicho, los mexicanos tenemos esta parte, esta salsita, este chilito dentro. O sea, nada nos dicen los chavos coloquialmente, nadie se raja, ¿no? Ahí estamos, pues, o sea, nos atropelló, perdimos gente, pero ahí vamos otra vez, digo, ahora con estas buenas nuevas direcciones, ¿no? Que confías en que vienen cosas muy buenas. Pero creo que a todos nos vino como este, lo que no nos atrevíamos a hacer, que sí nos vamos a atrever, ¿no? Yo, por ejemplo, en lo personal, dije, ahora vamos con marcas que nos van a decir que no. El no ya lo tienes, vamos por el sí, ¿no? Y todas estas formas de cuidado, por ejemplo, yo que trabajo mucho con hoteles y restaurantes, pues esta parte del cuidado, ¿no? O sea, ahora sí no puedes escatimar en cuidados, en higiene, en procesos de limpieza, en desde cómo el mesero te pone el tenedor, o sea, sí tienes que cuidarlo, ¿no? Porque la gente, cuando nos pusieron en semáforo verde, o ya estábamos en amarillo, ya parece que estábamos en superverde, o sea, la gente, aún con la situación, este, nos salimos, pues, ¿no? O sea, te digo, un Coldplay, un Killers, The Killers, o sea, yo, no deciden, no deciden nada más el manager, ¿no? Digo, este, aquí tenemos un experto. Para pensar, ellos son los que tienen que decidir. Ellos ven una lista, ¿no? Entonces dicen, Guadalajara, pues Guadalajara está ahí, ¿no? Entonces, este, que además ya vinieron, este, The Killers ya había venido, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que todo esto me ven... Algo se vino Chicago en alguna ocasión. Sí, sí. Al auditorio de Mito Juárez. Entonces, todo esto, pues, obviamente a mí con hoteles, restaurantes, este, la fil, ya estamos escasos días de comenzar, este, todo es estos eventos, pues, por supuesto, vámonos, o sea, la gente está con esta nueva luz y sí, sí nos pegó a todos este encierro, ¿no? Pero vamos por más. Se me acaba el tiempo y nada más quiero hacerte una pregunta. ¿Sigue siendo tendencia para las marcas el tema de los influencers? Sí, por supuesto. Todavía. De hecho, yo ya digo, soy la doñita influencer. Claro, muchos les digo, yo sé que el tema está satanizado, la palabra influencer a mí a veces se me hace así como... Pero es cierto, nada más que ahora la tendencia son los micro influencers, los que tienen no tantos seguidores, pero son más creíbles. Sigue siendo tendencia, yo le veo yo todavía unos 5, 6 años más muy fuertes, este, cuidando muy bien qué tipo de influencers para qué tipo de marca. Sí, por supuesto que van a seguir en tendencia. ¿Tú eres influencer, micro influencer o...? Él es un influencer. Sí, pues dices que soy influencer, ¿no? Porque lo que pasa es que, mira, yo realmente en todos estos 30 años, pues a mí me gusta mucho saludar gente. Yo ando mucho en restaurantes, tú sabes, ando mucho en restaurantes y lugares y todo eso. Me gusta mucho ir a plazas y todo. Y la gente llega y se saca la foto, el autógrafo, etcétera. Pero el hecho de comentar algo en radio, sí, este, es, o sea, la gente realmente lo cree. Lo que yo diga, la gente lo cree. Eso es muy bueno. ¿Eres un hombre feliz, Beno? Muy feliz, muy, muy feliz. ¿Qué es lo que te hace feliz? Porque pareciera que a los artistas, como en tu caso, con que tengan a lo mejor una buena copa de whisky, etcétera, etcétera, buena música. Ya la volamos. Este, vamos, se conforman con poco, porque la vida es sencilla. Fíjate que para mí es, yo creo que al contrario, porque yo no tomo, es más, no como ni pastel de vinado. No, no soy de tomado. No, cuando desayunamos, tiene que ser, tiene que haber frijoles y separado. Exactamente, y separadito, sí. Y yo como y toda la cosa y no, o sea, me tomo un refresco o cualquier cosa, pero no soy de vino, no fumo, no tomo, soy muy tranquilo con mis comidas, soy muy tranquilo con todas mis cosas. Entonces, soy muy feliz, la verdad, soy muy feliz, muy a gusto. Tengo mi trabajo. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Pues como una persona que le gustó mucho la música y que dio parte de su vida a la música. Tal cual. Sí. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias a ti. Tere, muchas gracias por habernos acompañado. No, no sabes, el gusto que me da verte, verte bien. Y decidí invitarte porque al final del día eres un, eres un referente en el tema de las relaciones públicas en Guadalajara. Todos te conocen, como bien dices, pero además una trayectoria en medios de comunicación, algo que la Secretaría de Turismo en su momento hizo que brillaran los grandes eventos. Tuviste, entre otras, a Lorena Ochoa en el convencimiento de seguir adelante con un torneo muy importante. Y otros eventos más que ahí están, en la página de la historia. Y aunque tú no te veas en esa foto, sabemos que quien la tomó fuiste tú y quien reunió a todos los que estaban ahí en diferentes eventos habrías sido tú. Muchas gracias. Ay, gracias, Ramiro. Muchas gracias. Ya me quedo con esas palabras. Qué padre. Y felicidades. Felicidades por el programa. Gracias a ustedes por ser los padrinos también de este programa. Gracias por el favor de su atención. Mañana estará aquí con nosotros Fernando Garza, un hombre que fue presidente municipal de Guadalajara y ahora es regidor. Pero está trayendo algo que está haciendo mucho ruido y que el panismo de Alberto Cárdenas Jiménez en su momento como primer gobernador del PAN trajo y cambió la visión de la gobernanza. Mañana estaremos platicando con él respecto a esta y otras cosas más. Soy Ramiro Escoto. Gracias. Hasta mañana en Noches en Radio. Gracias. 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 Gracias.